¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón. Y yo soy Rocío Carreón. Y juntos somos... El Team Carreón. ¿Estás preparado para todas las clases, retos, acertijos y reflexiones? Recuerda que también estamos en nuestro otro canal. Que se llama Super Kids. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Pásatela chido!